¿Qué es la selección? Las cosas se obtienen como consecuencia de algo, o sea, como consecuencia de que vos mejores y crezcas cada partido en todo aspecto y que uno podamos plasmar y podamos hacerle ver a todos, al pueblo como primera medida, al pueblo peruano, de que tiene una selección que se pueda sentir identificada, que se pueda sentir orgullosa. Eso es lo que nos interesa más que lo histórico. Lo histórico vendrá como consecuencia de lo que nosotros plasmemos dentro del campo de juego, ¿no? Entonces quisiera dejar de lado eso. Después, bueno, con el tiempo se verá a qué podemos llegar. Porque es un elemento que podría estresar también, ¿no? Estar pensando mucho en la historia. Yo creo que bastante carga tiene uno con el partido en sí. El salir al campo, demostrar, prepararse, estar lejos de la familia, estar lejos de todo el mundo. Como para encima cargarse más cuestiones, o sea, del arbitraje, de esto, del otro. Yo creo que lo más importante es enfocarse en el partido, que después, en definitiva, somos 11 contra 11. No existe nadie más. Ni las 45.000 personas, ni el árbitro, ni nada. No es que juegan 12, 11, 1, no. Nosotros, está en nosotros que podamos terminar con los 11 en el campo de juego, que es lo más importante. ¿Para qué? Para no condicionarnos y sufrir. Y bueno, después tratar de poder darnos cuenta que nosotros estamos a la altura de las circunstancias y que nadie nos regaló absolutamente nada. Nos ganamos este derecho de estar acá por mérito propio, ¿no? Por alguna casualidad, ¿no? Es emocionante jugar mañana, obviamente. Dirigir el partido mañana, levantarte mañana al desayuno y ver la cara de los jugadores en la mesa del desayuno. Emocionante. Sí, la gente se tiene que quedar tranquila, que estamos muy metidos, que vamos a entregar todo dentro del campo de juego. Estoy totalmente convencido de eso y que confíen en nosotros, ¿no? Que los muchachos están penetrados y comprometidos con el país totalmente, ¿no? Pregunta final porque el tiempo ha expirado. Aquí está Wilmer del Águila, riguroso. Es un central uruguayo, Wilmer del Águila. Tú el equipo lo tienes definido en tu cabeza y mañana lo comunicas. ¿O te vas a acostar con una duda a razonar en la noche y a decidir en la mañana? Yo lo tengo en un 95%, pero bueno, o sea, tengo que esperar hasta mañana a ver cómo se levantan los muchachos, algunas cuestiones y después resolveremos junto con mis colaboradores, iremos resolviendo. ¿Cómo se levantan? Quiere decir, ¿alguno tiene que terminar de recuperar una cosa muscular o física o algo? Vamos a ver, sí. Vamos a esperar hasta último momento. Nos ha pasado ya en la Copa América que de pronto contábamos con determinados jugadores y a último momento, bueno, no. Entonces vamos a esperar. Yo creo que los 23 van a estar a disposición nuestra, pero bueno, siempre hay que esperar. Siempre hay que esperar. Es una frase de cierre, ¿no es cierto? En todo sentido. Sí, hay que esperar. Yo creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Y en el momento que se tienen que dar, así que no me gusta nunca ver a futuro, demasiado a futuro. Las cosas se dan cuando se tienen que dar, ¿no? Claro. El tiempo pone todo en su lugar también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tarde o temprano, ¿viste? Todo ocupa su lugar, ¿viste? ¿Y el lugar de Perú cuál es? Yo estoy convencido, nosotros estamos convencidos que es algo, 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 no sé, o sea, estoy, no sé, o sea, porque eso ya es también pronosticarte, viste, o sea, pero lo que te puedo decir yo nada más que tenemos un material increíble, viste, de jugadores, o sea, que el potencial que tenemos para mí es increíble, viste, o sea, que bueno, hay que mostrarlo, hay que mostrarlo, ¿no?